Puedes ser una buena compañera para Alejandro, pero nunca vas a ocupar mi lugar. Yo soy la mujer a la que ama. ¡Sal de mi casa! ¡No tengo por qué oírlo! ¡Me vas a escuchar hasta que se me dé la gana! El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡Suéltame!